Radio Cristo Rey Radio Cristo Rey Emisora oficial del Arquidiócesis de León Es momento de descubrir, de aprender y vivir más de la vida Los sacramentos y la sociedad Porque los detalles hablan mucho de ti Quédate con nosotros Esto es Vida, Sacramentos y Sociedad Vida, Sacramentos y Sociedad Iniciamos Hola, ¿cómo están todos? Mucho gusto de saludarles En este es su programa Vida, Sacramentos y Sociedad Que reanudamos hoy Un saludo a todos Felices Pascuas de Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo Con el deseo que les haya ido muy bien en la Semana Santa La participación en los Sagrados Misterios de Nuestra Salvación Y pues que se haya renovado en todos El entusiasmo y la alegría El gozo por la Resurrección de Cristo Su victoria sobre el pecado y la muerte Que es nuestra victoria, ¿verdad? Y pues en medio de todo este gusto Esta alegría que estamos en este tiempo De la Pascua Después de toda esa larga preparación De la Cuaresma Pues hoy, hoy estamos muy contentos y felices De estar participando de los dones divinos Quiero hoy pues acentuar y poner un poquito más nuestra atención En la celebración del Misterio Pascual Que es la fuente principal de las gracias De las que siempre estamos tratando en nuestro programa Puesto que se trata de reflexionar acerca de los sacramentos La vida que nos dan los sacramentos Y su relación con la sociedad Con la vida de los fieles Y este Misterio Pascual Que hoy estamos celebrando Este tiempo de Pascua Donde nos alegramos grandemente Por la victoria de Cristo Decía pues es fuente de vida Fuente de verdadera vida Para todos los creyentes Porque efectivamente A partir de la muerte y resurrección de Cristo Todos los fieles Fuimos perdonados Se dio para nosotros La posibilidad del perdón y la alegría De una vida nueva La purificación del pecado La fortaleza para vencer las tentaciones El inicio de una vida nueva La vida nueva en amistad con Dios En una fortaleza especial para vivir la santidad Las virtudes e impregnar en verdad Toda nuestra vida de la vida divina Y así Se destaca pues en este tiempo En este tiempo de la Pascua Pues ese sentido que tiene verdad Es la alegría De algo Que cambió el mundo Que le dio un nuevo giro Y que vino pues A cumplir las promesas Que Dios había hecho a los hombres De redimirlos De salvarlos De rescatarlos Entonces esta La espera tan Tan antigua De este gran misterio La espera La preparación Durante tantos siglos Y que se vivió Cuando Cristo nuestro Señor Vino a este mundo Y padeció Y murió por nosotros Entonces El mismo hecho Del cumplimiento De las grandes promesas De Dios Pues es un motivo De gran alegría De gran felicidad No solo para nosotros Los fieles Sino para todo hombre De buena voluntad Y así Al celebrar Perdón Este misterio Decía Por eso Nosotros miramos A la grandeza De la voluntad de Dios Que ha tenido A bien Cumplir sus promesas La promesa De un salvador La promesa De un redentor Finalmente Finalmente Ha venido A cumplirse En Cristo Nuestro Señor Y así Esta Esta La realización De esta Promesa El llevarla a cabo Con tanta amor Con tanta Puntualidad Con tanta Interesa Por parte de Dios Pues es lo que nos alegra En este tiempo Y por tanto Contemplamos Entonces A un Dios Volcado Hacia nosotros Con todo su amor Con todo su amor De Padre De Hijo Y Espíritu Santo Que Nos favorecen Nos favorecen Sobremanera A nosotros Los hombres Pecadores Que si no Tiene Dios Es la manifestación De este amor Hacia nosotros Pues no No podríamos Salir adelante No podríamos Trascender No podríamos Salir De nuestra Flaqueza De nuestra Esclavitud De nuestra Citación De postrados Sin embargo Él se acordó De nosotros Él tuvo a bien Comprometerse Tuvo a bien Como es Él Que cumple Sus promesas Llevarlas a cabo Fiel Puntualmente Por nuestro bien Y así Celebrando La alegría De este Gran misterio Por eso Nuestra mirada Se fija Y se concentra En el gran amor Que Dios Nos tuvo Que es lo que Se predica En estos primeros días Y en todos los días De la Pascua Y que es lo que Predicaba la iglesia A los inicios Cuando los apóstoles Recibieron El Espíritu Santo En Pentecostés Y comenzaron Abriendo las puertas De donde se encontraban Abriéndolas Para salir A enfrentarse Con el mundo Estaban convencidos Sobremanera E iluminados Por el Espíritu Santo Para predicar Esta gran verdad La gran verdad Que nos salva De lo que También hoy Se proclama En el Evangelio Juan Juan 3.16 ¿Verdad? Tanto amó Dios al mundo Tanto quiso Dios Tanto amó Dios al mundo A los hombres Que les entregó A su propio Hijo Para que todo El que crea en Él Tenga vida eterna Y este es como El núcleo Una parte Yo diría Nuclear O es el núcleo Fundamental De la predicación De la iglesia Es bastante Significativo Bastante Profundo Lo que San Juan En su Evangelio Dice En este capítulo Tercero Versículo 16 Es que No se puede A veces Ni expresar Con palabras Pero bueno Finalmente San Juan Así lo dice Es tan Incalculable El amor Que Dios Tuvo al mundo Que Que puede Muy bien Precisamente Describirse Con la entrega De su Hijo ¿Cómo es el amor De Dios Hacia los hombres Del tamaño De la entrega De su Hijo? ¿Cuánto le costó A Dios Entregar a su Hijo Donarlo Para que los hombres Pudieran salvarse? Y ahí está La medida Del amor De Dios Que es Una medida Que nosotros A veces No alcanzamos A descubrir No alcanzamos A Este Digamos A descubrir O a calcular O a valorar Puesto que Nuestra capacidad Espiritual Nuestra capacidad No No alcanza Sin embargo Si vamos Comprendiendo Si vamos Entendiendo Gracias A la La gracia Que Dios Nos da Y descubrir Esta gran verdad Este es El gran objetivo De la iglesia Cuando predica A todo hombre Y Procura Que se Suscite En ese hombre La conversión Es La contemplación Desde lo más hondo De nuestro ser Que ahí está Básicamente La verdad Del mundo La verdad De nuestra vida La verdad Tan apreciable Que sustenta Toda Toda Nuestra existencia Que Dios Nos ha amado Al extremo De entregarnos A su Hijo Por tanto La valoración De cuánto Dios Nos ama Se puede decir Pues Cuánto Nos ama Pues La medida Está En habernos Entregado A su Hijo Ahí está Ahí está La medida Ahí está La magnitud Y cuánto Le costó A Dios Cuánto Qué tanto Amor Tuvo Él Para darnoslo Pues Pues Eso Exactamente Ahí Entonces Vemos nosotros Por tanto Una verdad Que En la medida En que Intentamos Reflexionarla No alcanzamos Por nosotros Mismos A descubrir La grandeza De esta gran verdad No alcanzamos A descubrir Por nosotros Mismos Pero en la medida Que nos abrimos Que nos Prestamos Y pedimos Y solicitamos Que nos conceda Comprender este amor Es en la medida Entonces Que también Nosotros Vamos Recibiendo El don De comprenderlo En don El don De Entenderlo Poco a poco En esa magnitud Que Dios Ha tenido De su amor Hacia nosotros Y aquí Esto es lo hermoso De la predicación De la iglesia Que De una forma O de otra Reflexionando Sobre la palabra De Dios Manifestando Las experiencias Y el testimonio De las personas Se va descubriendo Para Para otros O sea Para transmitirles A otros A través del testimonio Y de la palabra De los predicadores Esta gran verdad Se va descubriendo En lo hondo Del corazón Cuanto Dios Ya en concreto Me amó a mí Cuanto Dios Me ha amado a mí Y como yo Me quedo Cortisísimo Para corresponder A ese amor Yo Todos Y cada uno Nos quedamos Verdaderamente Digamos Incapaces De corresponder A ese amor Y es en donde Se enternece Nuestra alma Se enternece Nuestro corazón Para ver Que Dios No nos pidió Nada No nos puso Ninguna condición Para haber Hecho eso Con nosotros Es más Siendo Los más Pecadores Siendo Los más Indignos De compasión Sin embargo La tuvo Con nosotros Y esto es lo que Enternece Nos enternece En este tiempo Santo De la Pascua Y no nos cansamos De reflexionarnos No nos cansamos De Proclamarlo De enseñarlo No nos cansamos De valorarlo ¿Verdad? Al contrario Es como una especie De descanso Como una especie De consuelo Como una especie De brisa Sabrosa Ver y contemplar Esta verdad Que nos podemos Quedar Todo el tiempo Pensándola Y no terminamos De Nunca Terminaremos De Calcular O de ver Hasta donde Dios nos amó Pero si nos queda Claro Paulatinamente Que ese gran amor Que Dios nos ha tenido Que no lo alcanzamos A descubrir En su magnitud Completa Sin embargo De todo ese amor Dios tuvo Tuvo a bien Fijarse en mí En ti Y en cada uno De nosotros Tuvo a bien Tomarnos en cuenta En su corazón Magnánimo Y grandioso ¿Verdad? Y generoso Y así Al contemplar Entonces Esta gran verdad Es donde la iglesia Habiendo descubierto La fuente De la vida La fuente De la verdadera vida Para los creyentes En este amor En este amor Tan grande Del padre Por eso Ha sido constituida En administradora De este amor Digámoslo así En Depositaria Mensajera Transmisora Acompañadora Para que este gran amor Para que este gran amor Que bueno Yo decía Administradora Sí ¿Por qué? Porque Es una fuente De vida Y esa fuente De vida Se va a transmitir A través De los sacramentos Por eso Por eso Ella es Administradora De ese amor Que se va a manifestar A través De muchas cosas Incluso La misma Predicación En la búsqueda De los pecadores Pero especialmente En la Impartición De esa vida A través De los sacramentos Y así Esto Es tan grande Es tan valioso Y por eso Hemos de reflexionarlo Con mucho cuidado Vamos a un corte Regresamos Hacemos una pausa Y continuamos Con más de Vida Sacramentos Y sociedad Así nacimos Fuimos la herencia De su llegada Transmitiendo Con más de 21 idiomas Y dialectos Para mandar Por todo el mundo La señal guanajuatense Radio Cristo Rey Nacimos en su visita 11 años Sirviendo para ti 11 años Compartiendo momentos 11 años De música 11 años De historias 11 años Transmitiendo emociones 11 años Transmitiendo la fe Radio Cristo Rey La Radio Católica de León Durante más de 15 años Gaudium Ha dado a sus lectores Información oportuna De la fe Y de la actualidad Sabemos Lo importante Que es estar Bien informado Es por eso Que ahora Podrás encontrar Tu semanario Gaudium En tu puesto De revista Más cercano Y en su versión Digital En Gaudium Punto Codipac León Punto Org Nuestro trabajo Es formar E informar Semanario Gaudium El periódico De la arquidiócesis De León Ponte atento A los lugares Que visitamos Y se parte De nuestro viaje Participa Y escríbenos Dinos a qué lugar Te gustaría Que fuéramos ¿Por qué andar De mochilazo Es lo nuestro? Escríbenos Y se parte De nuestra próxima Visita Ya regresamos Con más de Vida Sacramentos Y sociedad Estamos de regreso Hermanos Mucho gusto Muchas gracias Por participar Con nosotros Y deseamos Acerca de La belleza Y la grandeza De este tiempo Que estamos celebrando Que finalmente Se prolonga Todo el año Sin duda Porque El don Y la misericordia De Dios Es todo el tiempo Pero bueno En estos tiempos Especiales De la sagrada Liturgia Se acentúan Ciertas cosas Para que las Reflexionemos Para que las Revaloremos Para que las Renuevemos En nuestra vida Y así Se nos invita En este tiempo Santo A renovar En nosotros La participación De esta Fuente De vida Renovar En nosotros La participación El compromiso Y el gozo De una vida Nueva De una vida Divina Que se nos Da Y que se traduce En el compromiso De una lucha Constante Contra el pecado Contra todos Los obstáculos Que nos Puedan apartar De Dios Y permanecer Fielmente En el camino Que Dios Nos señala Entonces Así La invitación Por eso En este santo Tiempo Es El valorar El valorar Y el renovar En nosotros Esa vida Nueva Que se nos Ha participado Por eso La iglesia Celebra Y recomienda En sus santos En sus Santas Digamos Exhortaciones Es a participar En este tiempo De la Pascua Especialmente En los sacramentos Por eso Antes se decía La Pascua Florida Se hablaba De comulgar Por lo menos Una vez al año Confesarse Por lo menos Una vez al año Y así Entre los Grandes E importantes Mandamientos Que nos da Nuestra Santa Madre La iglesia Se refieren Precisamente A este Santo tiempo De la Pascua Que es Por excelencia El tiempo De la renovación De la fe Auténtica De los fieles La adhesión A Dios La unión Con Dios El profesar Y confesar Nuestra 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 Fidelidad A Él Nuestro compromiso De vida cristiana Con Él Y a eso Nos ha ayudado Especialmente Este santo tiempo Si se trata De la cuaresma Para prepararnos Hacia el misterio Pascual Ahí Se ha procurado Para nosotros Entonces La Lo que es La La penitencia Y todo lo que La iglesia Nos pide Referente al tiempo De la cuaresma Para que Sea mucho más Fructífero Mucho más Mucho más Grande El fruto De nuestra vida Cristiana Al celebrar La Pascua Preparados Profundamente Con todo Lo que implica La cuaresma Entonces La Pascua Llega a ser Tan fructosa Tan llena De sentido Tan llena De experiencia De renovadora De nuestra fe Que precisamente Se note Que por nuestra Preparación Por nuestra Disposición Y disponibilidad En la cuaresma Efectivamente Estamos celebrando Una Pascua Con mucho fruto No así Cuando no se preparó Uno para nada Cuando uno No se dispuso Absolutamente De ninguna manera Y entonces La celebración De la Pascua Pasa Desapercibido No se valora No se renueva No se No se Renueva En el compromiso Etcétera Etcétera Entonces Por eso La Santa Madre Iglesia En sus santos Mandamientos Mira Especialmente A este tiempo De la Pascua Donde nos pide Comulgar Comulgar Por lo menos Una vez al año Y especialmente Decían también Las interpretaciones Antiguas De este mandamiento Especialmente En la Pascua Para acentuar Que la fuente De vida De vida divina Que nos ha venido En el misterio Pascual De nuestro Señor Jesucristo Estamos Prontos A participar En ella Pero como Se participará En ella Y ven Entonces Ahí por eso El mandamiento Que dice Comulgar Por lo menos Una vez al año No está mirando Sino a la participación Plena En el misterio Pascual Ese comulgar No es simplemente Una comunión Cualquiera Bueno La comunión Pues en realidad No puede ser Una comunión Cualquiera Bien preparada Y bien recibida Pues tiene la virtud Santa Y consagradora Pues por el mismo Hecho de ser El cuerpo De nuestro Señor Jesucristo Que aprovecha Para nosotros De acuerdo A nuestras disposiciones Pero efectivamente O sea Tratándose De la sagrada comunión Está muy estrechamente Relacionada Con el banquete Pascual Con el banquete Sacrificial De Cristo Es decir La Eucaristía La tenemos A propósito Y a través Del sacrificio De la Santa Misa Y para comulgarla O la comulgamos Pues siempre y cuando Se tenga La Santa Misa Es decir Que ahí brota Y ahí tenemos El cuerpo de Cristo Y su preciosa sangre En la Santa Misa O en el banquete Pascual En el banquete Sacrificial Que está Bastante Bien planificado Y bien expresado En el misterio Pascual La celebración Del misterio Pascual En la Semana Santa En el momento En el cual Nuestro Señor Jesucristo Conmemoramos La institución De la Eucaristía La celebración Del sacrificio De Cristo En la cruz Y en la última cena ¿Verdad? Entonces Ven Comulgar por lo menos Una vez al año El mandamiento Se refiere Más que nada A la renovación De la participación En el misterio Pascual Por eso se decía ¿Verdad? Especialmente En la Pascua Especialmente En la Pascua Es decir Que el mandamiento De nuestra Santa Madre Y la Iglesia Nos lanzaba Nos enviaba A todo lo que implica Una preparación Lo más posible Consciente Durante la Cuaresma Para celebrar Con mucho fruto Con abundante fruto La Pascua De nuestro Señor Jesucristo Es decir Que al participar De la Pascua De nuestro Señor Jesucristo Pudiésemos Comulgar Con tanto fruto Con tanta Conciencia Con tanto compromiso Que por eso Toda la Pascua Que se prolonga Durante 50 días Hasta Pentecostés En ese tiempo especial Pudiésemos Al menos Comulgar Una vez Si no es que siempre Diario O todos los domingos De la Pascua Pero Insisto No Una comunión Vamos a decir Como ordinaria Como en todo el año Que la Que la Que comulgamos Aunque decía Bueno No podemos despreciar Tampoco otros tiempos En la participación De la Sagrada Comunión Todo Todo tiempo Es 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 valiosísimo Siempre y cuando Se participa De la De la comunión Con Cristo Pero decía Por los signos Y por todo lo que Implica la celebración Del misterio pascual De nuestra salvación Por eso Es preferible Este tiempo De la Pascua Porque Porque esto es Cada año Y cada año Que celebramos Con mucho fruto Este tiempo Se renueva Nuestra vida Son gracias Especiales Es como Volver a vivir Volver a experimentar La abundancia De la gracia Durante este tiempo En hermanos Somos humanos Somos Somos necesitados Nosotros De todos estos Tiempos litúrgicos Durante el año Así como la navidad Y el tiempo ordinario Igual Necesitamos mucho También De renovar Nuestra fe En un tiempo santo Como este Que es el de la Pascua Bien Entonces Decía Esa Esa Dato Tan importante Y único Como es la verdad Más grande De la revelación A nosotros Que es que Tanto amó Dios Al mundo Que le dio A su Hijo único Ahí viene La fuente De la vida Cristo Entregado Cristo Que se ha encarnado Cristo Que ha muerto Que ha resucitado Es el don del Padre Es el regalo Más grande Donde viene Toda la fuente Del amor de Dios Viene toda la fuente De la vida Para los hombres Los hombres Que participen De esta fuente Entonces Tendrán la vida Tendrán la vida divina Tendrán el amor De Dios Serán felices En esta vida Y se prepararán Para la otra Así De esta fuente Todos estamos Llamados a beber Y esta fuente Es la que ofrece La iglesia Es la que ofrece La iglesia Y es la que predica Y es la que invita A todos A suscitar La fe La conversión Para participar De este amor ¿Verdad? Por eso mismo Cuando nosotros En la pastoral Procuramos renovar La fe En este misterio En este amor Que se nos ha tenido Por eso Lo valoramos más Por eso Participamos en él Con más fruto Por eso ya No habrá Ninguna otra cuaresma Que pasemos Desapercibida No volveremos A ser indiferentes Mucho menos A la Pascua ¿Por qué? Porque hemos comprendido Porque se nos ha regalado La posibilidad De comprender Estos grandes misterios Y estamos en ese camino Todavía de comprender más Y así Digamos La participación En la fuente De vida Que se nos ofrece Con este Gran misterio Del amor De Dios Que nos ha dado A su hijo De aquí brota Toda 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 La esperanza Para nosotros La esperanza De todos los bienes De todas Las gracias Todas las bendiciones Que necesitamos Para salvarnos Y así Decía En la medida En que participamos Más Y vamos Como gustando Más De esta gran verdad De este gran amor Lo valoramos Tanto Que por eso Pues ya nuestra vida Va cambiando Va siendo mejor Vamos Aprovechando Y teniendo Muchos más frutos Espirituales Para nuestra vida Vamos Se va anotando Que aquellos Que hemos participado Más frutosamente En la Pascua En el misterio Pascual de Cristo Se van teniendo Avances importantes En nuestro compromiso Con el Señor Y este es lo que Estamos reflexionando Hermanos En esta En este programa Respecto A esto Que es fuente Que es la fuente Principal De todo nuestro Discurso Y de todos Nuestros quehaceres Y todos nuestros Ires y venires Es la fuente Que nos da vida Que nos vivifica Y renueva Nuestra fe Y nuestra adhesión A Cristo Fuente Que renueva Para nosotros El entusiasmo Por una vida cristiana El entusiasmo Y el El ímpetu Y la fortaleza Para seguir luchando Es una verdadera vida Abundante vida Y gracia De la que Que brota De este amor Que Dios nos ha tenido Y que Vale la pena Siempre reflexionarlo Motivarnos A través de él Porque de él Vienen muchas Muchas Muchos frutos Vamos a continuar En un momento Una pausa Y continuamos Con más de Vida Sacramentos Y sociedad Hacemos una pausa Semanario Gaudium Nuestro trabajo Es formar E informar Hoy más que nunca Queremos estar a tu lado Porque no todo Son malas noticias Busca ahora Tu semanario Gaudium En tu puesto De revistas Más cercano Pídelo cada semana A tu voceador No olvides Que puedes adquirir Tu periódico Gaudium en línea Desde la página Oficial Gaudium Punto Codifacleon Punto Orc La fe Es la garantía De lo que se espera La certeza De lo que no se ve Conociendo mi fe Escúchanos todos los jueves A partir de las 9.30 A 10.30 De la mañana Un programa dirigido Para toda la familia Solo aquí A través de Radio Cristo Rey La radio Católica de León Católica de León Si corremos por la vida ¿Por qué no correr una cuadra? Saltar murales Volarse la barda Y mover los pies Chutar y bailar Luchar por ser los mejores Y levantar la copa Esto es Dos en el área Escúchanos todos los viernes En punto de las 2 de la tarde Solo aquí Por Radio Cristo Rey La radio católica de León Ya regresamos Con más de vida Sacramentos Y sociedad He querido entretenerme un poquito En esto Porque Porque Pues Les decía hermanos Es tan grande Esta frase Esta verdad Que hemos Que He citado Del Evangelio de San Juan Que Vale la pena Aún cuando No sé yo Muy capaz De dar ejemplos Y de Y de Dar incluso Algunas indicaciones Todavía más profundas Sin embargo Pues Un servidor Siente De acuerdo A lo que también Nos han enseñado Nuestros maestros Que Tenemos que Entretenernos Tenemos que Profundizar Quedarnos Contemplando Lo mejor Que se pueda Sobre estas Grandes Verdades Ya la capacidad Que nos guía el Espíritu Santo A unos más A otros menos Pues ya es también De acuerdo A nuestras mismas Disposiciones Personales ¿Verdad? Como quiera que sea Un servidor Intenta En este sentido Y en este programa Invitar a todos A reflexionar Y a buscar De veras Hasta hacer oración Quedarnos Haciendo oración Y agradeciendo Este gran misterio Que Dios nos ha expresado Con el envío Y con la entrega De su Hijo Por nuestra salvación Y Ver Y reconocer Que Ahí está la fuente De la La verdadera fuente De nuestra vida En ese don Tan grande Que Dios tuvo Con nosotros Ese desprendimiento Tan grande Que tuvo Hacia nosotros Como una expresión De Incalculable Digamos Una expresión Inefable De su amor ¿Verdad? Y decía pues Que nos queda A nosotros Como fieles Como quienes Hemos sido Bautizados Que nos queda A nosotros Pues nos queda Dentro de nuestra Pequeña capacidad Buscar la forma De pensar Y reflexionar Todas las consecuencias Todos los compromisos Toda la riqueza Que implica Para nosotros Por ejemplo La expresión De este amor Y es por eso Que Una vez que Hemos reflexionado En esto Podríamos también Sacar como Conclusiones Que podemos Sacar nosotros De esto A que nos invita Este La recepción De este gran misterio Y es lo que Hoy el mismo texto Nos señala Hay que recibir Este gran misterio Ese es Lo primero Que se nos pide Recibirlo Recibirlo Porque no somos dignos Nosotros no hemos sido dignos Nosotros No se nos puso Una condición Fue un acto De amor Totalmente gratuito De parte de Dios Que lo único Que nos pide Es Recibirlo Recibirlo Abrir el corazón A este misterio Abrir el corazón No interponer Ideas Este Conceptos No interponer O no No poner Como O trabas O obstáculos A una A un acto De tanto amor Que Dios nos ha tenido Simplemente Disponernos A recibirlo Disponer el alma Disponer el corazón A recibir Este don Esta vida Esta fuente De vida Y al recibirlo Entonces Estamos manifestándole A Dios Amor Como una Correspondencia ¿Qué es lo que más Pediría a Dios De nosotros Simplemente Recibirlo Simplemente Recibirlo ¿Verdad? Cuando Él nos habla Al rostro Cuando nos Llama la atención Lo único Que pide Es que Pongamos Los oídos Bien abiertos ¿Verdad? Es que Abramos nuestros oídos Para escucharlo Así Así también Abramos nuestros ojos Para verlo Y En el fondo Entonces Que nuestro ser Se convierte En un verdadero Recipiente Un auténtico Recipiente Que Vacío De toda De toda maldad De todo pecado Vacío De 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 toda Mala Influencia De De toda Mancha Vacío De toda Vaciado De todo Lo que Estorba Este Y sea Un verdadero Recipiente Que En ello Exprese La valoración Que merece Dios ¿Verdad? Y esto Entonces Es cuando Él Se siente Contento Cuando Nosotros Hemos abierto El corazón Para recibirlo Y Por tanto No nos Imaginamos Lo 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 Contento Que está Dios De que así Lo hagamos Porque Vendrán Sorpresas Vendrán Unas Aventuras Unas Unas Maravillas Que no Conocemos Ahora Pero que Se nos Manifestarán En su Momento Todo Como Un don Como Un regalo Todavía Mayor Por haber Recibido Con Alegría Con Apertura Con Disponibilidad Con un Recipiente Puro Y limpio Este Misterio ¿Verdad? Y así Aún Cuando uno Siento Pecador Este Recibe Este Mensaje Y abre Y abre Su Corazón Como El ladrón Arrepentido Pues Ya El mismo Arrepentimiento Ha vaciado Todo el Recipiente De toda Maldad La Gracia Misma Purifica Y limpia Aquel Recipiente Con la Confesión O Con la Gracia Divina Cuando No es Posible Por ejemplo En un Caso Extremo De que La Persona Se Confiese Pero Si Mira Todo Por supuesto A recibir La Confesión Recibir La Absolución Y Entonces Recibir Con Con Apertura Plena Este Misterio Y Esta Fuente De Vida Y De Amor ¿Verdad? Y Así Fíjense Hermanos Como Cuando Nosotros Estamos Celebrando Este Gran Misterio De La Pascua Como Como Estos Días Grandes Y Felices De Esta Celebración Pascual Piden De Nosotros Simple Y Sencillamente Eso Recibir Con Amor Este Misterio Valorar Esta Fuente Orar Y Arrepentirse De No Haberla Recibido Como Es Debido En Otros Momentos Incluso Arrepentirse Sinceramente De Haberla Abandonado Haberla Despreciado Con El Pecado Y En Medio De Una Oración Profunda Ferviente Llegar A Una Conversión Verdaderamente Sincera Ante El Gran Misterio Que Se Nos Regala Ante La Fuente De Vida Que Proviene De Este Amor Del Padre Que Nos Ha Dado A Su Hijo ¿Verdad? Entonces Ahí está Una Actitud Fundamental Con La Que Podemos Nosotros Honrar Alabar Y Y Gloria A Dios En Este Tiempo De La Pascua Finalmente Preparados Finalmente Habiéndolo Celebrado Ahora En Estos Días De La Pascua Estar Con Los Oídos Bien Abiertos Con Los Ojos También Bien Abiertos Con El Corazón Bien Abierto Y Dispuesto Con El Alma Bien Dispuesta Y Abierta Para Recibir Para Convertirnos Pues En Recipientes Totalmente Abiertos Para Recibir El Don Y La Vida De Dios Así Decía Entonces Dios Se Siente Contento Se Siente Correspondido Con Nuestro Amor Con Nuestra Valoración Y Esto Es Lo Que Se Llama La Fe Esto Es Creer En El Hijo De Dios Hecho Hombre Creer Que Levantado En La Cruz Este Creyendo En Él Es Como Se Puede Uno Salvar Esta Esa 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 Nos Convertimos En Verdaderos Recipientes Bien Valoradores Bien De Recibiendo Con Tanta Esperanza El Don De Dios Esta Esta La Expresión Concreta De Lo Que Es La Fe Y Por Esa Fe Dice El Señor Hoy Y En Todos Estos Días Por Esa Fe Es por Lo Que Nos Viene A Nosotros El Real Fruto De Esta Vida Divina El Real Fruto Y El Real Aprovechamiento De Esta Vida Tan Grande Que 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 Se Derrama Por El Amor Que Dios Nos Ha Ten En Hermanos Entonces Es Un Amor Verdaderamente Fecundante Es Un Amor Verdaderamente Este Producidor De Tanto Beneficio De Tanta De Tanta Vida De Tanto Cambio Y Vida Y Renovación En Los Hombres Es Un Amor Poderoso Es Un Amor Poderoso Grandioso Que Lleva Toda Toda La Vida De Dios Toda La Virtud Y La Vida De Dios Va En Este Amor De Modo Que Por Eso Cuando Lo Recibimos Como Es Debido No Nos Imaginamos Los Frutos Que Nos Esperan De Tanta Bendición Y Tanta Gracia Que Dios Nos Va A Regalar Por Haberle Manifestado Nuestra Apertura Y Así De Hermanos Por Eso Cuando Como Fuente De Vida Con Este Amor Es De Esperarse Que En Todos Y Cada Uno Que Lo Recibimos Se Va A Dar Verdadera Abundancia Y Verdaderos Frutos Abundantes De Nueva Vida Cristiana Más Santidad Más Virtudes Más Obras Buenas Más Fortaleza Más Piedad Más Devoción Se Va A Traducir En Más Testimonio Más Entrega Más Justicia Más Compromiso Y Entonces Las Comunidades Eclesiales Se ven Favorecidas Por Esto Las Familias Se ven Favorecidas Por El Cambio Y La Transformación De Sus Padres O De Sus Hermanos Las Comunidades Eclesiales Se ven Muy Favorecidas Por La Renovación De Sus Sacerdotes De Su Fe De Su Entrega O También El Mundo Entero Se ve Favorecido Por El Testimonio Y La Vida Santa Y Consagrada De Los Religiosos Y De Las Religiosas De Los Misioneros Y Misioneras Y Así Toda La Vida Pues Cristiana Toda La Vida Eclesial Se ve Verdaderamente Favorecida Por La Presencia Por La Recepción Como Es Debido De Este Gran Amor Que Dios Nos Ha Tenido A Todos Cuando Nos Ha Dado A Su Hijo Único Para Que Nos Salváramos Así Que Si La Fe La Expresamos En Esa Apertura Y Esa Recepción Adecuada Amorosa Del Don De Dios De Su Hijo Pues Entonces Esto Se Traduce Verdaderamente En Una Innovación Y Así Por Eso Podemos Decir Nosotros Bueno Pues La Pascua La Pascua Que Estamos Celebrando Pues Es Una Verdadera Oportunidad Que Dios Nos Está Dando Para Que Nuestra Vida Se Renueve En La Santidad Para Que Todas Nuestras Estructuras Y Todas Las Tareas Que Estamos Realizando En Nuestra Vida Tengan Un Este Un Aliciente Un Consuelo Una Esperanza Nueva Tengan Un Nuevo Ímpetu Para Para Seguir Luchando Y Trabajando Verdad Así Aquellos Que Están Trabajando Por La Paz Pues Se Ven Animados A Seguir Adelante Ante Muchos Motivos Para Desanimarse Más Bien Piensan Seguir Adelante Todas Aquellas Personas Que Están Trabajando En La Sociedad Por Tanto Bien Y Que Implica Tanto Esfuerzo Y Tanta Renuncia A Sí Mismo Y Tantos Esfuerzos Y Donación De Sí Mismo Pues Se Ven Como Fortalecidos Como Animados Para Seguir Trabajando Todos Los Esfuerzos Por La Paz Entre Los Países Todos Los Esfuerzos Y Los Trabajos Que Se Están Realizando De La Evangelización En Las Misiones En Los Países De Misión En Nuestras Mismas Comunidades Verdad Todo El Esfuerzo Que Hacen Los Párrocos Junto Con Los Laicos Y Los Religiosos Para Los Compromisos Parroquiales De La Evangelización De La Nueva Evangelización Se Ve Todo Fortalecido Y Animado Para Entonces Luchar Para Que La Fuerza En La Vida Que Dios Nos Ofrece En Su Hijo De Los Frutos Esperados De Un Mundo Mejor De De Una De Una Vida Más Cristiana Verdad Y Así Decía Pues Sobre Todo Las Personas Que Están Sufriendo Mucho Mucho Por Causa Precisamente De Cristo Son Personas Que En Verdad Pues Necesitan Cuanto Necesitan De Nuestra Oración Pero También En La Participación Del Misterio Pascual Cuanto Se Ven Fortalecidas Vamos A Un Corte Y Continuamos Con Más De Vida Sacramentos Y Sociedad Para Que Mi Alma Vea Lo Que Pierde Quien No Te Ama Y Lo Que Gana Quien Converás Te Sirve Te Invitamos Todos Los Viernes En Punto De Las Doce Del Día A Que Sintonices Nuestro Programa Tu Mirada Un Programa Dedicado A La Madre Santísima De La Luz Protectora Del Pueblo Leonés A Través De Radio Cristo Rey La Radio Católica De León La Novela Son Letras Al Viento Ya Sabes Que Puedes Jumar Todo Lo Que El Cuento Son Letras Al Viento En Ese Momento El Cuervo Estaba Picoteando El Queso Que Había Puesto En La Ciencia Son Letras Al Viento La Poesía Son Letras Al Viento No Escucho Mi Voz Solo Un Echo En El Horizonte Son letras Al Viento Que Alcanzamos Para Ti Y Te Las Mostramos De Las Manos De Sus Autores De Las Editoriales Y De Los Propios Lectores Todos 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 Sábados A La Tarde Claro Por Radio Cristo Rey Servicio Inmobiliario Ferval Te ofrece en la zona más confortable, rodeado de la naturaleza y de mayor plus barrián león, terrenos en Comanjilla con excelente vista panorámica de 240 metros cuadrados. Precio de 135 mil de contado a 3 pagos a 5 minutos del eje metropolitano y carretera a Comanjilla, zona privada con malla perimetral, caseta de vigilancia, paisajes, vistas panorámicas y calles con alumbrado. Facilidades de pagos hasta 100, promoción, pago de contado riguroso del 7% de descuento sobre precio de contado, promoción válida hasta agotar existencias, informes al teléfono 477-143-4479. Ferval, liderazgo inmobiliario. Comenzamos con más de vida, sacramentos y sociedad. Comenzamos con más de vida, sacramentos y sociedad. Bien, regresamos hermanos y bueno pues como parte conclusiva de lo que estamos platicando en este programa, creo que de todo lo que decíamos que el don que Dios nos ha dado de su Hijo como fuente de vida y de renovación para toda vida cristiana, para toda la iglesia y para el mundo, pues por eso en este tiempo de la Pascua se traduce en eso, es lo que decía San Pablo, ¿verdad? Es, ya no soy quien vive yo, no soy yo quien vive, sino es Cristo quien vive en mí. Y este es el gran mensaje de la Pascua, Cristo vive en medio de nosotros y Cristo vive en nosotros. Cuando nosotros hemos abierto nuestro corazón a este gran don de la vida divina, manifestada en el amor que ha tenido al mundo dando a su Hijo, es propiamente recibir a Cristo, es abrir las puertas a Cristo, que Él viva en mí, que Él habite en mí, que sea el motor de mi vida, que sea la luz de mi vida, que sea el consuelo y la esperanza para mi vida. Y así entonces, por eso en el tiempo de la Pascua estamos celebrando básicamente esa vida nueva que recibimos y que consiste en dar testimonio de que en verdad estamos contentos y se ha renovado nuestra vida porque Cristo vive en nosotros. Por eso toda esa paciencia, todo ese amor, todo ese esfuerzo por tolerar, por tener paciencia más bien, por comprender, por dialogar, por comunicarnos con los demás, por intentar nuevamente una nueva relación, ese esfuerzo por abandonar los placeres falsos, las malas acciones, ese esfuerzo por dejar el pecado y más bien manifestarse en una vida santa, pues no será sino un reflejo de la alegría y de llenar el corazón por tener a Cristo en nosotros. Entonces, todo esto hermanos, por eso durante la Pascua, los 50 días, es todo un tiempo de veras, de mucha oración, de mucha reflexión, de una profundización de todas estas verdades, para entonces fomentar en nosotros esa fe y esa auténtica recepción y valoración de lo que Dios nos quiso ofrecer, sin merecerlo. Y así, este tesoro tan grande que llevamos en nuestras manos de barro, en nuestras frágiles personas, un tesoro que hay que saber transmitir, hay que disponernos a transmitir a los demás, no quedarnos nosotros con él, sí permitir que nos santifique, que nos renueve, etc. Pero que se traduzca, se refleje en un ser fermento en la comunidad, tan inundados, tan llenos de Cristo resucitado estamos, que eso redunda, eso se refleja en que nuestras comunidades eclesiales, y donde quiera que estamos, se van renovando y se renuevan en toda clase de obras buenas y de una relación verdaderamente cristiana, ¿verdad? De modo que por eso, por eso nuestra vida, nuestro compromiso y los frutos que se van dando y se van logrando durante este tiempo de la Pascua, consistirán en eso, ¿no? En que es un tiempo más o menos largo, de 50 días, que nos invita a disponernos intensamente a que este don que se ha recibido, no pase desapercibido, no se venga abajo por el pecado, no se desaproveche, no se deje sin practicar, sin aprovechar, sin poner en práctica, ¿verdad? Y entonces, este gran don que Dios nos ofrece, este gran don que nos ha dado de su Hijo, y que para nosotros, como decía en este momento, significa un Cristo vive en mí, pues entonces, imagínense la belleza de la vida cristiana, la belleza y la hermosura que se refleja en una actitud nueva que se tienen unos con otros, por ejemplo, en la familia, una mirada nueva de perdón, una mirada nueva o unos oídos que pretenden ahora escuchar más, una voz, unas palabras que ya no son ofensivas, que ya no son reclamadoras o provocadoras de problema, un corazón que verdaderamente quiere amar, que quiere volver a dar otra oportunidad, un corazón que quiere verdaderamente manifestar amor, y así como en la familia, en donde quiera, es lo que implica una nueva esperanza, gracias a que Cristo vive en mí, a que Cristo ha venido a estar en mí, porque yo le he abierto las puertas, porque él ha querido dárseme, como don y como regalo del Padre. Pues bien, hermanos, esta es la fuente, la verdadera fuente de vida para nosotros, que hoy estamos gustando, que hoy estamos celebrando y renovando en nuestra fe y en nuestra apertura, nuestra recepción adecuada, espiritual, profunda de amor a este gran don que se nos ha dado. Así que, bueno, pues, auguro y deseo para todos unas felices Pascuas de Resurrección en todo este santo tiempo de la Pascua que trasciendan para todo el año y así el ver en nosotros verdaderos avances en nuestro amor y en nuestra vida cristiana. Que Dios les bendiga a todos, que Dios nos ayude a todos y dispongámonos a seguir gustando y saboreando y recibiendo todos estos dones que nos vienen de Dios en este santo tiempo de la Pascua. A todos muchas gracias, que estén muy bien y nos vemos a la próxima. Aquí termina este tu programa Vida, Sacramentos y Sociedad. Te invitamos a que sigas con nuestra barra de programación en radiocristorey.org Hasta la próxima.